Ya estamos de regreso en un nuevo bloque de Coffee Break. Y tal como se los había adelantado antes de la pausa comercial, ya se encuentra junto a nosotros nuestra abogada Angélica Cuevas. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también, comenzando esta mañana con el tiempo un poco difuso, nube, sol, pero lo comenté en el comienzo de nuestro programa que el pronóstico del tiempo dice que vamos a tener una jornada bastante agradable el día de hoy. Así que la gente que aún está en sus casas y piensa salir al centro, desabríguese porque ya va a empezar a hacer calor aquí en nuestra ciudad. Angélica, vamos a retomar el tema, fíjate, a raíz de lo que ha estado ocurriendo últimamente en nuestro país del femicidio, ¿cierto? Esto para aclarar principalmente a la gente acerca de la tipificación de este delito. Y a raíz del caso que ocurrió, como tú bien sabes, de esta chica que fue encontrada muerta dentro de un tacho de basura, maniatada, debollada, y su padrino la identificó a raíz de un tatuaje que tenía en las espaldas. Esto fue en la comuna del Monte, en Talagante, y vamos a hablar por supuesto acerca de eso junto a Angélica aquí esta mañana en Coffee Break. Sí, efectivamente la violencia de género existe y ahí se radica el delito de femicidio. Que ojo, la gente tiende a malinterpretar. El femicidio es una figura que significa que es el homicidio de una mujer. No necesariamente tiene que ser una persona que ha convivido. La ley, respecto de la convivencia que haya sido antes o después, tiene otro tratamiento, que es la ley de violencia intrafamiliar, que es la 20.066. En el caso particular de esta chica, mientras no se configure que el chico, que el sospechoso, que todavía no está confeso de haber cometido este hecho tan horrible, mientras no se configure que él es el autor y que este autor era una pareja, no podemos hablar de que aquí concurrió violencia intrafamiliar. Aún así, si concurriera violencia intrafamiliar, la ley le va a dar la categoría de femicidio igual, porque es el asesinato de una mujer y las penas son más altas. Claro que sí. Bueno, como tú bien decías, el principal sospechoso está en prisión preventiva, no está confeso, eso sí, pero de acuerdo a indagaciones que ha hecho tanto policía como investigaciones, él era pareja o pololeaba con una amiga de esta chica y hace dos años que ellos se conocían. Y supuestamente habría una relación, pero en forma esporaria. Entonces, eso es lo que nosotros principalmente hacemos hincapié, de que como tú bien decías, para que se configure, porque todo el mundo habla de que el femicidio es femicidio, sí, puede ser como un agravante, como tú decías, el hecho de la calificación del delito, pero el femicidio exige convivencia en la ley actual, antes o durante. Si no hay convivencia, no se tipifica el delito de femicidio y es ahí donde nosotros hacemos el llamado a los legisladores, para que amplíen la figura delictual, porque aquí no cabe el pololeo, no caben las relaciones esporádicas, ni tampoco muchos los amantes. Claro, es que lo que pasa es que ahí no caben, digamos, dentro... A ver, hay que tener una claridad. El femicidio como tal es el hecho más extremo de la violencia de género. Y el femicidio es el homicidio de una mujer. Ahora, ¿en qué se agrava esto? Esto más que como figura, porque hay una ley específica, que es la ley de violencia intrafamiliar, que es la que establece precisamente la convivencia, el pololeo y todas las figuras de relación sentimental que existan. Lo establece la ley 20.066, que es la ley sobre violencia intrafamiliar. Esa ley, lo que establecen en fondo, es no solamente respecto de la violencia de género, sino que la violencia general en contra de la familia, en contra de cualquier integrante de la familia, sean las mamás, sean los papás, sean los niños, los abuelos, incluso están incluidos en esta ley de violencia intrafamiliar. Pero en el caso particular del femicidio, el femicidio es un homicidio de una mujer. Ahora se agrava, porque si se llega a comprobar que este joven, efectivamente la pareja de esta chica fallecida, evidentemente se agrava en un grado la pena. Ya no estamos hablando de una pena simple, estamos hablando de una pena que parte más o menos de los 10 a 15 años hacia arriba. Y si de comprobarse el femicidio con la gradante de que haya sido violencia intrafamiliar, estamos hablando que es una pena de presidio efectivo. No estamos hablando de una persona que va a quedar en libertad con pena remitida, porque no es una pena menor, es un delito gran. ¿Para que sea violencia familiar también incluye convivencia? Para que sea, es lo que pasa, que la ley de violencia intrafamiliar establece la convivencia. ¿Ya? Sí o sí. Perfecto. Es decir, los pueblos que viven juntos que son pareja y se agreden violencia intrafamiliar. Si tú tuviste una relación posterior, anterior a la actual, y esa relación anterior ocurre en hechos de violencia por los niños que generalmente, o por temas económicos, tú estás en el derecho de demandar a una expareja que te agrede a ti. Bajo la ley 20.066 que es la de violencia intrafamiliar. Tú has estado haciendo charlas también, Angélica, en distintos puntos de nuestra ciudad, principalmente en sectores más vulnerables. ¿La gente cómo ha tomado este tema? Mira, lamentablemente las estadísticas son tristes. Aquí en Chile tenemos estadísticas súper tristes. El Servicio Nacional de la Mujer establece que de cada 10 mujeres, 4 son golpeadas, que logran confesar o hacer la denuncia. Este tema es largo, tiene una data larga. Lo que pasa es que ahora a través de los medios de comunicación, que son más instantáneos, es público. Se ha masificado. Pero este es el fenómeno que existe. Ahora lo que hay que establecer es que las mujeres sí efectivamente hacen la denuncia como corresponde y protegen a sus hijos, pero lamentablemente actualmente incluso el Servicio Nacional de la Mujer no tiene los recursos suficientes para la protección de estas mujeres y eso es una realidad. Una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y que teme por su vida está en la obligación, no solamente ella como víctima, porque a ellas les cuesta mucho tomar el valor de hacer la denuncia porque están disminuidas, sino que todas las personas que saben de este hecho pueden hacer la denuncia y pueden solicitar la reserva de sus datos. ¿Dónde pueden hacer la denuncia? La denuncia se puede hacer en la PDI, en Carabineros, se puede hacer en el Ministerio Público cuando reviste el daño de lesiones o en el Tribunal de Familia y se abre una medida de protección. Aquí en Chillán tenemos en la PDI una brigada especialista en este tipo de temas que es la BISECME, la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, que ve todo este tipo de violencia. Cuando una mujer hace la denuncia y teme por su vida, puede inmediatamente en el centro de medidas cautelares que tienen todas estas instituciones solicitar las medidas cautelares de que este agresor sea sacado de la casa y cuando llegue el momento de la audiencia debe pedir los alimentos necesarios para vivir ella y sus hijos. Incluso cuando los hechos revisten una violencia tal, estas mujeres son sacadas de su casa a través de los programas del CERNAM, que los mismos tribunales derivan y lamentablemente lo grave del hecho... Pero estas instituciones funcionan, Angélica, tenemos CENAME, tenemos CENAM, tenemos... Sí, mira, funcionan pero no funcionan bien. Como te estaba comentando en mi caso del Servicio Nacional de las Mujeres, estas mujeres pueden ser sacadas y llevadas a casas de acogida, pero establece dentro de la misma normativa el Servicio Nacional de las Mujeres que ellas solamente pueden ingresar con un hijo menor de 12 años. ¿Y qué pasa con el resto? Entonces es un tema que no es menor porque el resto o se va a hogares del CENAME con todo lo cuestionado que actualmente está el CENAME. No, ni pensando en la situación que está. Y entonces muchas mujeres por lo mismo no hacen la denuncia. Claro, porque saben que los van a derivar a estos centros, ¿cierto? Que como tú bien decías, han estado tan cuestionados que al final caemos en el mismo círculo. Ese es el problema. ¿La violencia dentro del pololeo no se configura... O sea, ¿se configura como qué tipo de delito, como lesiones simplemente o no? Depende. ¿Depende? Depende. Ahí hay que hacer todo un análisis. Si ellos como pololeos conviven, es violencia. Ahora, si tú lo ves desde el margen amplio, efectivamente la violencia de género en contra de la mujer empieza en el pololeo. Este es un círculo de nunca acabar. Incluso empieza antes, en la infancia. Porque una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar es una mujer altamente vulnerable. Y lamentablemente toma muchas veces malas decisiones y escoge parejas muy similadas a sus padres que vulneraban su terrestre. Y generalmente el patrón se repite. La gente que ha sufrido violencia en su infancia repite estos patrones de conducta ya en la vida adulta, ¿cierto? Y ahí es donde hay que poner énfasis también. Claro. No es normal en el pololeo respecto a la violencia de género que el pololeo que revise el celular que tengas que darle cuenta a todos los lados donde vas. Son indicios. Cómo te vistes. Cómo te vistes. No te tiene por qué decir, no, tú no te puedes poner eso, no te puedes juntar con determinada amiga. No es correcto. Atenta contra la libertad personal de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debe ser tolerado. Y si pasa esta situación, la niñita le tiene que avisar a su mamá. Y la mamá le tiene que entregar las herramientas suficientes. Por eso es importante que la mujer se empodere de su rol como mujer. No como mujer porque soy mujer, soy débil. Sino que como mujer soy mamá y puedo proteger a mis hijos para que le puedan enseñar a esas hijas a defenderse. Este es un tema que no es menor. Es un círculo vicioso que cuesta romper en Chile. Chile es un país principalmente machista. Tú vas, haces una entrevista a grande rasgo que se hizo por el mismo Cernán. Los hombres que han ejercido violencia en contra de la mujer muchas veces establecen que ella se lo buscó. O ella lo provocó. No son capaces de reconocer por qué. Porque está dentro de su concepto de ser macho que tiene que dominar a la mujer. La dominación actualmente consiste en violencia. Y no es que sea actualmente. Siempre ha sido igual. Lo que pasa es que ahora es más público. Y a la inversa, cuando es la mujer la que ejerce la violencia contra el hombre. La ley 20.06 también establece sanciones. No habla aquí de una violencia, la violencia intrafamiliar no es una violencia. Por reglas generales se dan contra la mujer que es más débil porque muchas veces no tiene trabajo y es por el sistema machista. Pero sí actualmente existen denuncias de hombres que son altamente agredidos, no necesariamente físicamente. Una mujer que agreda a un hombre o su pareja siempre va a ser una agresión de carácter psicológico. Y la ley establece una prerrogativa respecto de que la habitualidad de ese maltrato de carácter psicológico también es penada con penas de 5 años y un día hacia arriba. Claro, es un tema que sin duda da para muchos, ¿cierto? Exacto. Para poder desglosarlo y entregar información a cabalidad, digamos, necesitamos yo creo que prácticamente un programa completo para dedicarle, ¿cierto?, al tema de lo que es la violencia, tanto de género y muchos programas más, por supuesto. Pero ha sido bastante ilustrativo lo que nosotros hemos comentado, Angélica, principalmente porque logramos desglosar o tipificar más o menos el delito, ¿cierto?, para que no caigamos en el error de que todo acto de violencia sea femicidio, porque no es así. A veces los periodistas también incurren en el error del lenguaje y confunden los términos, ¿cierto?, y eso hace que todo el mundo hable de femicidio. Pero hay causales. Y obviamente esto se tiene que tipificar de una manera que incluyan otro tipo de agresiones dentro de la figura del femicidio. Como lo hablábamos, el pololeo, la relación a distancia... Claro, lo que pasa es que se tiende a mezclar peras con manzanas. Se tiende a mezclar el femicidio, que es una figura específica respecto del homicidio de una mujer, con la violencia intrafamiliar, que es la violencia de carácter reiterativo en contra de una mujer sin que necesariamente exista una ley de violencia de género, porque en Chile no tenemos una ley de violencia de género. Y es un tema que los legisladores tienen que actualmente dedicarse, tienen que hacer su pega. Para que pudiera ser en Chile el femicidio una figura, costó mucho. Porque todos decían, sí, el femicidio es un homicidio. Sí, perfecto, es un homicidio. Nadie está diciendo que no es así, pero es por la sensibilidad social que eso implica. Tú no estás matando a cualquier persona. Tú no estás matando a una mujer que el día de mañana va a traer niños al mundo, al mundo que van a ser niños que van a gobernar. Claro, por eso es sumamente importante también hacer el llamado que la gente tiene que votar, porque es la única manera que nosotros podamos elegir a quiénes nos van a gobernar, ¿cierto? Y quiénes van a ser nuestros legisladores. El próximo año son las elecciones parlamentarias. El principal llamado es que nosotros, como sociedad, cumplamos con este versículo, ¿cierto? Y podamos elegir correctamente a nuestros legisladores. Sí, y es un tema no menor. Así que a todos los auditores que nos están viendo les quiero decir algo que sumamente es fundamental respecto a lo mismo. Muchas veces se habla de la puerta ejecutoria de la ley y eso no es efectivo. Los jueces aplican la ley tal cual está establecida y quienes están encargados de hacer la ley, de promover los proyectos de ley y en el fondo fabricar la ley son nuestros senadores y nuestros diputados. Por lo tanto, señora, señor, cuando vayan a su casa, le toquen la puerta, usted le diga, muchas gracias, usted me invitó, que la concentración y todo el asunto que hace, toda esta parafinalia política, usted dígale, ¿sabe qué? Si usted de verdad nos quiere ayudar, denme su teléfono, denme su correo electrónico. Y nosotros, el rol fundamental de cada uno de nosotros los que votamos es estar escribiendo, estar llamando a la persona que nos designen para llamar, pero hay que estar, por la persona que nosotros votamos, nosotros votamos no para que ellos hagan lo que quieran, nosotros votamos para que ellos cumplan primero lo que prometieron y representen nuestros intereses. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde, a nosotros depende, que le digamos a estas personas, sabe que envíale un correíto, actualmente casi todo el mundo maneja correo electrónico, envíale un correíto y dígale, sabe que a mí me interesa que usted trabaje en este proyecto que nos prometió o en este proyecto que nos sale. O quiero saber cuál es su postura frente a tal y tal tema. Hínchelo, en buenas palabras. Llámelo, escriba en el correo, lo van a mandar spam, pero más de algunos lo van a leer. Y ahora con las redes sociales uno puede grabar las conversaciones y después, a ver pues, cumpla lo que prometió, ¿cierto? Hagamos también nuestro trabajo nosotros. Muchas gracias, Angélica, por haber estado esta mañana junto a nosotros. Recordémosle a nuestros televidentes que este programa y todas nuestras entrevistas van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar como Coffee Break, Canal 21 de Televisión y también nos pueden seguir, por supuesto, online a través de nuestra página web www.canal21tv.cl Muchas gracias, Angélica. Gracias a usted por habernos. Y nos estaremos encontrando la próxima semana con otro interesante tema de ayuda a nuestra comunidad. Así es. A continuación vamos a ir a una breve pausa comercial y ya retomamos con más Coffee Break. Gracias. 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 Gracias.